Pues hola, hola mis chismetokers, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar que compré este aparatito que se llama Short Video en Music Remote Control, pero donde lo vi yo fue en TikTok y es un, le llaman TikTok Control, porque lo que ayuda es hacer scroll, ¿cómo se dice? Para seguir a la siguiente página, sin tener que poner las manos, o sea que puedes reposar el teléfono en otro lugar y simplemente desde el controlito estarle moviendo para arriba sin tener que estar, toque y toque la pantalla. Pero miren, aquí se los estoy enseñando. Tuve que hacer voiceover porque no salió bien el audio en el otro. Bueno, el producto es, hay tres diferentes colores, hay un blanco, hay un color de rosa y hay un negro y yo compré el color de rosa y la verdad es que está curiosísimo. Miren, es como un anillito que te lo pones en la mano, lo volteas del otro lado y con el dedo gordo o incluso como te lo puedas acomodar tú como a ti, se te acomode más a gusto, más cómodo y nomás le puches al botoncito y se va para arriba y para abajo. Aquí les voy a enseñar bien el producto, viene con su cajita de cargador como los iPods y funciona muy bien para iPhone, la verdad no sé si funciona en los Androids, en los Hoops, no sé cómo funcionan los otros teléfonos, pero incluso trae instrucciones de cómo instalarlo dentro del teléfono de iPhone y iPad, pero supuestamente escuché que no, que sirve para otros teléfonos también de otras marcas que no son iPhone. El caso es de que hace la vida más difícil y no tiene uno que estar con el teléfono en la mano y lo puede uno poner en la orillita, incluso no nomás sirve para TikTok, en realidad sirve para otras cosas como para tomarte fotos desde lejos, es como un control, entonces tú lo pones en la cámara y le haces screenshot al aparatito y te toma la foto, le puchas al control y toma la foto, entonces eso también es otra cosa. No tienes que cargar el del tripod porque con este tienes para todo eso. Y viene con su cargador, la cajita es su cargador, pero también viene con su cablecito para cargarlo a la pared, pues para agarrar electricidad. Y está cortito, pero pues de todos modos, o sea, ustedes lo pueden cambiar. Este cable es el mismo que usan los teléfonos Samsung o otros aparatos como Nintendo. Así es que si tienen un aparato de esos, pues ya lo pueden usar. Y tiene instrucción, es bien importante porque yo también lo hago, yo tengo mucha ansiedad y me da flojera leer las instrucciones, pero créanme lo que es mucho mejor leerlas porque la verdad que si no lo hace uno bien, pues no va a jalar el control como debe de ser. Hasta eso que sí leí todas las instrucciones, paré, leí las instrucciones, hice cada detalle que hizo y salió todo bien, no batallé. Inmediatamente después de que lo acabé de instalar, pues funcionó perfectamente bien. Y se ven largas las instrucciones, pero no, en realidad no está nada difícil para instalar. A mí se me hizo bien fácil, se me hizo muy cómodo, este, aparte sí. Miren, aquí ya está el siguiente día porque ya no les pude hacer video, pero aquí ya les estoy enseñando cómo funciona con mi otro teléfono. Con mi otro teléfono tomé video para que ustedes puedan ver cómo funciona. Yo bien emocionada, miren, aquí va, aquí va, aquí les voy a enseñar exactamente cómo funciona. Bien, bien facilito, mis amigos, miren, ahí estoy puchando. O se me olvidó prenderlo, solo prendí. Pero miren, está pasando la pantalla así, cambiando la foto, ve, miren, 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 miren qué fácil está scrolling, sin ningún detalle. A mí me encantan los gadgets, me encantan, me encanta toda la tecnología, me encanta todo lo nuevo, todo lo que está saliendo, así es que yo lo traté para ustedes para que ustedes sepan cómo funciona y si funciona bien para que lo compren también y disfruten de no tener que cargar el celular en la mano.